Estamos para ofrecerle nuestro equipo a usted y me encantaría apoyarlo, así que ni un problema. Lo único que si usted hace algún trato con el falso, no. Ahí sí que no. El falso y su pillería ahora en el Dakar, supe hace poco, le van a quitar el premio y el próximo año nos lo van a dejar en el correo. Me parece excelente. Así que por favor para que le informe a todos los amigos que no se junten con ese güey. Ok. Listo, amigo. Nos vemos. Ya, compadre.